Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, en este caso vamos a subir la batalla heroica de Gata Negra vs. Cabeza de Martillo, apellido de Diogo Derp Vamos a ir a la temporada número 2 y vemos que tenemos los isos caóticos reactivos en todas sus casillas, level máximo 300, descanso plácido porque consume mucho aguante esta heroína, así que vamos allá Como vemos está en modo desafío, ya que yo la tengo a level máximo, vamos a ver que Cabeza de Martillo volvió al ruedo, quiere un pedazo de la magia para él solo, por desgracia su suerte está por cambiar Las batallas heroicas son muy desafiantes para Iris con nivel bajo, vamos a pelear, vamos a recargar la barra de energía Y vamos a leer los diálogos ¡Eh muñeca! ¿Qué te trae por aquí? Vine a echar un vistazo para comprobar que Kimping realmente volvió a estar a cargo de la magia Es lo que él cree, pero Wilson Fisk no siempre sabe qué sucede en las calles, pasa demasiado tiempo en su torno Como una araña gorda en un chal de seda Bien, estoy por incendiar esa telaraña una vez que te saque del camino Gatita, ya oíste demasiado Ah no, ah, no te estaba escuchando, solo esperaba que se te acabe el aliento Ah tranquila, bueno y vamos a hacer esta batalla erguica La tenemos con descanso plácido, solamente sin ninguna disaugmentada, como lo vieron hace aproximadamente 2 segundos Así que ¡A PELEAR! Y aquí estamos, vamos a ver la estrategia Si hay alguna estrategia para poder rotar a este Cabeza de Martillo Vamos a dar, Cabeza de Martillo no puede disparar Y vamos a dar hemorragia Vamos a ir viendo, ustedes sigan la secuencia de ataques A ver si podemos... ¿Dónde está mi munición? Se la robé No quería que lastimes a alguien con esas balas Además, un tipo grande y fuerte como tú, realmente la necesita Ven aquí Y llama a los sicarios Así que vamos a dar reflejo de combate Reflejos rápidos Vamos a darnos golpe de suerte, así gratis Y vamos a este ataque, el último golpe de los nervios Eliminamos al sicario de los combatientes, ya que va a molestar mucho Y vamos a dar Vamos a dejar Mala suerte Mala suerte Reduce la precisión Vamos a dejar hemorragia Vamos a intentar liquidarlo ahora Bueno, no se puede Casi, casi Pero tenemos reflejos Y va a ser un poquito más fácil Ya tiene hemorragia Así que Vamos a seguir dejando hemorragia Que va a ser el martillo Y se va a desangrar Con su Se va a desangrar Así que vamos a seguir dejando hemorragia Para aprovecharla En el otro turno Y de paso decir que Aumenta en 30% el daño de los ataques 35% Como vemos 35% Ahora damos Acción gratis Y usamos el último Ya que tenemos hemorragia Y aprovechamos Como dice 1, 2 Y Batalla heroica Completada A pedido de Diogo Darp Al final de este video Como siempre lo hago Últimamente Hemos añadido una nueva modalidad Al canal De poder Subir el jefe Y obtener el arma En modo desafío Vamos a ver las recompensas Las recompensas de esta Batalla heroica Son Podemos obtener 5, 10 Y uno de comando Más la ISO de Catanera Otorga un ataque Secuencial a los ataques individuales Si el objetivo tiene hemorragia Deja vu Así que vamos a Intentar obtenerla La verdad que Ay Casi Seguramente va a salir Un super cuaque Así que nos vemos pronto En otro video Acuérdate que El jefe estará Si quieres que te salude Solamente escribe Saludame Solamente salúdame Cabeza de martillo Quiere su pedazo De la magia de nuevo Me topé con él Y de casualidad Mientras ayudaba A Daredevil A buscar A Misterio Y como estaba Por la zona Le ibas a robar Si claro En especial si tenía Aquello por lo que Kimping contrató A Misterio Como ladrón Porque no hay manera De que Fisk Permita a Misterio Quedarse con algo así Es verdad Pero Cabeza de martillo Es el último sujeto Del mundo Al que Fisk Le confiaría Algo importante Bien Está en algún lugar ¿Quién mejor que yo Para encontrarlo? Así que A continuación Le dejo El jefe Con el arma Que podamos obtener Vamos a usarlo Con el traje Del capítulo Completado Así que Nos vemos pronto En otro video Gracias por tu apoyo Nos vemos pronto Chau chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video